¿Qué hubo? ¿Cómo van? ¡Feliz viernes! Se nos acabó otra semana. ¿Cómo estás, Yanita? Hola, muy bien. Bueno, me alegra mucho. El realizador chileno, Pablo Larraín, presentó en el Festival de Cine de Nueva York su nuevo film Neruda, que revive los años de lucha y exilio de una de las grandes figuras en la literatura hispanoamericana y del mundo. Entre los elementos de ficción que se le han metido a la historia se encuentra el personaje de Oscar Pelucho Neu, un detective interpretado por Gael García Bernal, que tiene la misión de encontrar a Neruda donde quiera que se encuentre. En la alfombra roja de la premier, hablé primero con el realizador. Vean. Esto tiene que ser una cacería salvaje. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Pablo Larraín, Chile presente. ¿Cuánto te divertiste haciendo tu aproximación de la persona de Pablo Neruda? Lo que pasa es que no es una película sobre Neruda. Diría yo que es una película más sobre su cosmos, sobre lo nerudiano, sobre lo que él fue capaz de crear y escribir. Neruda era un hombre muy complejo y no creo que esta película intente como resolver totalmente su vida, digamos. Sino que es una película que es un poco un road movie, ¿no? Neruda escapó de la justicia durante dos años y ese es el pedido en que esta película se fija en su vida. Y nada, es un poco ver como Gael, que interpreta a un policía, lo persigue hasta las últimas consecuencias. Tu narrativa que te hace conocido, famoso, merecedor de un lugar en la edición número 54 de este festival, es ágil, nos hace reír, nos hace cuestionarnos, nos mueve muchísimo. Cuando tú estás en el set, ¿eres consciente de esos efectos que quieres buscar o simplemente te concentras en la historia que quieres contar? Bueno, yo creo que cada director tiene un proceso distinto. Yo personalmente lo que hago es que cuando estoy en el set, en vez de estar tomando decisiones, estoy enviando material a la sala de montaje, que es donde creo que se toman las decisiones. Entonces el proceso del set para mí es más que tomar decisiones absolutas, sino que es como ir al supermercado y meterle mayor cantidad de cosas posibles al carro para que luego en tu casa decidas cuál va a ser el plato. Pero claro, y me parece que es un lugar, es más interesante que sí sea, porque hace que el proceso sea más expansivo, ¿no? Más que estar como clausturando las ideas, creo que el set es un lugar donde las cosas se abran. Y tienes dos jugadores espléndidos, ya mencionaste a Gael, pero también tienes al señor Ejénico que es brillante. ¿Cómo fue verlos ejecutar estos personajes? Luis Ñeco es de los grandes actores que hay en Latinoamérica y además es un amigo muy querido. Entonces fue muy bonito el proceso, muy difícil para él al principio. Obviamente ponerse en los hombros ese rol no es fácil, pero nada, no sé, ha sido un privilegio. Yo creo que es un actor infinito, muy misterioso, muy potente, muy peligroso, un actor filudo y un actor que te convence con la duda y que te hace sentir que estás con él. Y eso es bonito y es importante. Me voy a convertir en su peor pesadilla. ¿Querés que te encuentren? Me gustaría sentirlo más cerca. A la estrella del film, Gael García Bernal, le preguntamos sobre esta pieza y también sobre su nuevo film, Desierto, que se estrena en salas de los Estados Unidos este fin de semana y es la apuesta mexicana a los premios Oscar. Oye, me felicitaciones, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. ¿Cómo fue meterte con Pablo? Ya habían trabajado en No para recrear esta historia que sabemos que no es biográfica, pero tiene elementos, ficción. ¿Cómo fue esta experiencia y este viaje? Sí, pues es una película muy nerudiana. O sea, Pablo y Guillermo Calderón agarraron las palabras de Neruda, de alguna manera el universo que construye Neruda y lo mezclaron y lo hicieron película, ¿no? De alguna forma. Yo creo que Neruda estaría muy orgulloso de esta película porque es también una... es tomar su vida e inspirarse con lo que él vivió. Y es una vida muy ambiciosa también, ¿no? O sea, es una vida que eligió la libertad y que eligió también construirse y reinventarse todos los días. Eso es muy interesante, ¿no? Estás aquí también en Nueva York para promocionar Desierto. Ayer me la vi por una hora y media, casi no respiré. Espectacular la apuesta por México a los Oscar y habla acerca de muchas cosas muy actuales y muy importantes. Por favor, háblame de la importancia de este filme en lo estético, en lo político, en lo social, porque es realmente muy poderosa. Qué bueno. No, pues sí, es una película importante para ahora porque la película retrata nuestras peores pesadillas, ¿no? O sea, lo que... retrata la consecuencia de un discurso de odio. O sea, cuando hay un discurso de odio tan lacerante, tan terrible, tan... Obviamente muy falaz y muy... una invención completa. Cuando ya existe, solamente para avalar ese discurso de odio, solo lo que falta es una persona que jale un gatillo. Y así es como empiezan los genocidios, así es como empiezan los conflictos, completamente de forma espontánea, ¿no? Pero tiene que haber una base, una narrativa teórica que incluso ya está, digo, está en los... en el circuito de la elección presidencial, ¿me entiendes? Entonces, es tremendo. O sea, no solo lo que se dice, sino el silencio que se hace al respecto. Es terrible y creo que por eso quisimos hacer la película, para que... para mostrar las consecuencias de un discurso así y de un silencio así también.